¿El movimiento de Ardelio Vargas en su equipo es real y a qué obedece este nombramiento? Pronto daremos anuncio de todos los cambios que se van a en su momento a generar y estarán procesándose. Todos, todos los en su momento movimientos, cambios, obedecen estrictamente a la mejora del gobierno, al cierre, a la gobernabilidad, a las áreas de oportunidad de todos. El gobierno no lo hace un solo hombre o una sola mujer, lo hacemos todos. ¿Pero si forma parte de su gobierno? Estaremos yendo los días cuando lo hagamos oficialmente. ¿Estos cambios a qué se deben, gobernador? Estamos preparando ya con el cierre y hay de oportunidad. Los tiempos de gobierno van cambiando. Ya vienen los tiempos electorales, vienen los tiempos del cierre de gobierno. Tenemos que estar apretando y lo que necesitamos es privilegiar la seguridad, la gobernabilidad y la paz social.